Una de las metas de Cruz Roja Nicaragüense en este 2022 es la apertura de dos puestos de socorro en la región del Caribe, informó el jefe de operaciones de la institución. Próximamente tendremos por Prisapol y por Guaspan dos nuevos puestos de socorro de la Cruz Roja Nicaragüense en estos municipios que va a ayudar a tener una respuesta oportuna y eficaz ante los eventos adversos que estas comunidades de estos municipios reciben año con año desde la llena del río hasta los embates de los huracanes. Así que la Cruz Roja Nicaragüense está comprometida con seguir apoyando el fortalecimiento y reducir las vulnerabilidades de estas comunidades con estos dos puestos de socorro que próximamente vamos a tener en estos lugares. Pero también es importante decir que la Cruz Roja Nicaragüense sigue trabajando temas de fortalecimiento a las comunidades en todo lo que es la gestión de riesgos. Seguimos capacitando a la brigada locales, a la brigada de las comunidades para atender las emergencias, todos desde la evacuación, desde la anticipación, la atención, la recuperación. Por desastre lo estamos trabajando y estamos trabajando con estas comunidades dándole equipo aún, estamos dotando de cuerdas, de chalecos salvavidas, de cascos, junto con ellos botiquines de primeros auxilios que van a llevar a que en caso de eventos adversos no tengamos pérdida de vida humana. La Cruz Roja Nicaragüense es una institución de ayuda humanitaria a nivel mundial regida por voluntarios y siendo voluntarios. Entonces, primero vamos a tener un mayor alcance donde vamos a tener una respuesta más rápida de la que estuvimos aún manejando todo desde sede central. Y las filiales que tenemos en Puerto Cabeza y en Botanza que también apoyaron en el despliegue de esta emergencia. Teniendo puestos de socorro, la respuesta va a ser más rápida y eficiente con personal local. Entonces, todo esto también conlleva una logística a que nosotros como sociedad nacional, como sede nacional, vayamos y trabajemos con la comunidad local y hacer nuevos voluntarios que son los que van a servir también a su comunidad. Varela, además, expuso que continúan trabajando en pro de las comunidades caribeñas que aún no se recuperan de la devastación provocada por los huracanes Eta e Iota. Hablarlo de la Nicaragüense, su rol auxiliar de los poderes públicos, aún luego de un año de haber pasado y un poco más de haber pasado los huracanes Eta y Iota por el caribe nicaragüense, aún sigue siendo presencia y aún seguimos ayudando a que la resiliencia de las comunidades sea más fuerte y aún tratando de mitigar la vulnerabilidad que hay en estas comunidades. Hemos trabajado desde el primer impacto de Eta, iniciando en las primeras 48 horas, ya la Cruz Roda Nicaragüense estaba presente en esta zona, dando atención a la comunidad desde kit de higiene hasta entrega de agua potable, agua purificada a las personas, a través de nuestro equipo especializado de agua, tratamiento y promoción de higiene. Hoy, ya en proceso aún de recuperación de la costa caribe norte, en coordinación con el SINAPRED y con los gobiernos regionales de la costa caribe norte, seguimos trabajando en los municipios de Prinzapolca, de Puerto Cabeza y de Guajpán. Marcos Medina, Noticias 12 Roda Nicaragüense Artyaz Gracias.